Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran Alfonso Hucía. No sé hoy qué nos tienes preparado ante los ataques lamentables de Rufián a nuestra corona. Hay felipe texto ayer en la cámara. Qué vergüenza, ¿eh? Eso lo comento. Y sobre todo la permisividad de la imb... Y bueno, de la imb... Esta de la bateta. No te cortas, ¿eh? ¿Eh? No te cortas. Hombre, contigo no. Pero un momentito, a ver si yo tengo aquí. Ya se está abriendo. Pero empiezo a leer ya directamente. Sí. Perfecto. El profesor Jürgen Donges, profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Colonia y líder del Consejo de los Cinco Sabios en Alemania, ha declarado al diario El Mundo que, de confinarse Madrid, dejaría el borde del colapso a la economía española. Objetivo la vista. Los golpes de Estado impetuosos ya no son viables, se consuman cuando la ruina económica planeada y provocada a una sociedad recomienda a esa sociedad que renuncie a la libertad a cambio del mendrugo de pan. Más aún, si la sociedad la conforma en un amplio porcentaje, una generación de vagos, ignorantes y letrados y adictos a los mensajes turbios y putrefactos. Al gobierno de España le importa un bledo la situación sanitaria de Madrid, a cuyo territorio ha negado toda suerte de ayudas. Al gobierno de España, y perdón por la expresión que ayer oía un conocido médico montañés, se la suda la escalofriante cifra de 50 y 3.000 españoles fallecidos por el COVID, cifra que no reconoce a sabiendas de su directa responsabilidad en las muertes. Ahora los expertos, según el ministro de Sanidad Illa, que aspira a ser candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, porque IZ ya no sugiere amores ni pasiones, impone el cierre de Madrid. Impone la ruina de Madrid, motor económico de España. Madrid ha sido siempre reacia a los socialistas. Con Madrid clausurada, con la comunidad encerrada, con la economía paralizada, con los madrileños y habitantes de Madrid confinados en sus casas, con la hostelería y el turismo por los suelos, con las empresas angustiadas, Madrid puede ser apresada por un golpe de Estado callado y bien medido en contra de lo que eligieron los madrileños en las urnas. Y el objetivo está a la vista, a mano, a ocho kilómetros, en un rincón del Monte del Pardo, en el Palacio de la Zarzuela, porque el objetivo no es sólo Isabel Ayuso ni la Comunidad de Madrid, sino la Constitución y la Corona. De los tres poderes independientes de la democracia, dos no creen en ella. El Ejecutivo Social Comunista es una amalgama de detritus reunidos, de perjuros y de traidores a España. Gobiernan con los apoyos de los separatistas y los herederos del terrorismo de la ETA. El Legislativo, por mayoría, está sometido al gobierno y sus socios infectados. La presidenta del Congreso, la bailarina Batet, permite en la Cámara Baja toda suerte de intervenciones humillantes y agresivas contra su majestad el Rey. Con medida blandura hace la oposición el PP de Casado. Y con directa valentía, pero sin recibir el apoyo del PP, Vox reacciona contra la perversión. Bueno, Ciudadanos no ofrece garantía alguna. Un día sí y un día no, según el café con leche desayunado, por la gran decepción de Inés Arrimadas, que nos tuvo a tantos de su lado durante su defensa de España y la Constitución en Cataluña. No lo van a conseguir gracias a la independencia, cada día más amenazada del poder judicial. Y está el cuarto poder social, la sociedad que piensa, la sociedad que trabaja, la sociedad que paga impuestos para que vivan los vagos a su costa, la sociedad que ha cumplido más de 40 años cotizando la seguridad social y vive con una pensión inferior a quienes llegaron ayer a nuestras costas como parte del plan invasor. La sociedad puede estallar, explosionar. Creo que también está programado en el experimento. Sánchez no es el líder del golpe. Es un peón. Un peón muy costoso, pero peón como el Moños, como el resto. Los medios de comunicación audiovisual, preferentemente de raíces y objetivos capitalistas, están a favor del golpe de Estado que se ha programado más allá de nuestras fronteras. O los jueces nos salvan, o tendremos que salvarnos nosotros mismos. Y ahí, Javier, empieza el lío. Sin duda. Pues muchísimas gracias, don Alfonso Ucilla. Gracias, Javier. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.